El pasado mes de diciembre, Tamara Gorro, 36 años, y Ezequiel Garay, 36 años, confirmaban públicamente que su separación era definitiva, tras 10 años de matrimonio y dos hijos en común, Sayla y Antonio Garay Gorro. Desde entonces, han sido papel cusé de la prensa rosa. Lo cierto es que tanto la modelo oriunda de Segovia como el exfutbolista argentino demuestran en sus respectivas cuentas personales de Instagram que tienen una muy buena relación, dado que priorizaron el total bienestar de sus descendientes. Sin ir más lejos, así lo han demostrado ambos después conocerse la última nueva ilusión del deportista. Tras estas palabras, el exdefensor del Valencia CF volvió a pronunciarse desde la aplicación de la camarita, aunque lo hace con menos frecuencia que la influencer, para mostrar que está sumergido de lleno en un novedoso proyecto inmobiliario. Enseñando a mis pequeños dónde se hará mi nueva ilusión y desafío, escribió el jugador hace unos días y la felicitación de su exesposa no tardó en llegar. De esta manera, Tamara Gorro se sincera como nunca antes y deja caer en la red de la fotografía que sigue apoyando contra todo pronóstico al padre de sus dos hijos, Ezequiel Garay. La razón de esto último, son muchos los rumores que se han vertido en las redes sociales en torno a su ida y vuelta sentimental hasta llegar a la ruptura definitiva. Si bien la extronista de mujeres y hombres y viceversa reconoció en su última story de Instagram que está en su segunda casa, Valencia, también confirmó que sigue en pie porque tiene un motivo de fuerza mayor, sus herederos. Mi motor, ellos, sentenció al respecto.